Porque pues realmente, si te le dicen study ship, vamos a comenzar la invención ¿Qué es lo primero que te está viendo aquí ahora mismo cuando está la situación? ¿Qué te está viendo ahora mismo ahí? Dígame, vea ese panorama, vea, ¿qué te está viendo ahí? En el frente suyo, todo Dígame, ¿qué te está viendo ahí? Yo aquí al frente, ¿todo bien? No, no, aquí, que te está viendo el panorama, dígame Para comenzar la invención, ¿qué vamos a hacer primeramente? Se supone que si estás haciendo una invención, ¿qué tiene que ver? Primeramente, ¿qué? ¿Te avisa? No, 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 no. Ya, porque eso es eso. ¿Cómo te lo revisas? O sea, usted no puede, usted no puede comenzar una inspección, no puede comenzar una inspección del lugar, uno que tiene que hacer es un TWS switch, O sea, usted no puede comenzar a apagar los hirings, usted apagar los hirings, eso, eso, y el arreglador, pero no delante, no delante. Para abajo, ¿eh? Usted va a comenzar la inspección, lo primero que tiene que hacer es abrir el switch, para verificar cómo están los gays. Segundo, y en primer lugar, si usted va a comenzar la inspección, y usted ve que el windwire está en el suelo, ¿qué tiene que hacer? ¿ya usted sabe que hay problema? No, no. Entonces, tiene que tener cuidado, si usted no puede conocer ese error, ese error es grave, donde usted tiene ahí, que ver que tiene el windwire en el suelo, ¿verdad? Y usted tiene que decir, bueno, aquí hay un problema, tengo que resolver ese problema. Entonces, usted no puede hacer nada. el windwire está en los hirings, el windwire está en los hirings, y ahora estamos en el suelo, eso, que no puede hacer nada. debemos hacer nada de hacer nada. Lo primero que tiene que hacer es hacer lo siguiente. Usted tiene aquí, va a comenzar la inspección, él le va a decir, él está olvidado, le va a decir, Starry Shep. Starry Shep, Starry Shep, Starry Shep. Y antes de comenzar, usted está viendo que el wind guarda en el suelo. Se lo voy a decir. No, no, usted tiene que saber, acuérdese que usted, ella va a estar observando y viéndolo a usted, que usted sepa, decirle, explicarle a él, cómo va a hacer, cómo usted va a hacer la inspección, porque se supone que usted tiene que saber, saber cómo hacer todo el procedimiento. Entonces, se supone que si usted es el espectador, él tiene que demostrarle a él que usted sabe conducir el autobús. Que usted sabe cómo funciona el autobús, cómo funcionan los predios, cómo funciona todo. ¿Por qué? Porque usted tiene que demostrarle a él que usted sabe manejar el autobús. Entonces, si usted llegó aquí, se sentó ahí, se puso un cinturón. Y primero usted tiene que ver que si usted ve que el wind guarda en el suelo, ¿qué significa eso? Que hay baja presión de aire. Hay baja presión de aire. Entonces, si tenemos baja presión de aire, no podemos hacer nada sin verificar qué está pasando con el wind guarda porque está en el suelo. Porque puede ser también que esté frío quizás, los sensores están fijados y se cayó y se puede ir. Y cómo sabemos si tenemos la presión de aire. Cuando abrimos el switch, usted ve que la presión está en el suelo. Si, está menos de 60. Esto es lo que tenemos que hacer. Cuando llegamos, vamos a decir, air pressure be up. Siempre, todo lo que le va a hacer, hay que decirle al examenador, vamos a subir la presión de aire. O sea, air pressure be up. Vamos a subir la presión de aire y prendemos la guagua. Asalamos el autobús. A 10 miles per hour. 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 Subimos la presión. ¿Qué es lo que le va a hacer? ¿Qué es lo que le va a hacer? Creo que debemos subir la presión de aire, señor. No podemos hacer nada con la presión en el suelo. Entonces, tenemos que tener con conciencia de esa parte. De que realmente, nosotros estamos haciendo un tremendo. Estamos demostrando la señal del examenador. Que usted está al sábado, que usted está al sábado. Si usted la presenta en el suelo. Y el mismo está en el suelo. Lo primero tenemos que fijarnos. Siempre que tú vas a salir. Porque tú no puedes manejar con ese autobús. Con el lugar en el suelo. No puedes hacer nada con eso en el suelo. Tú no puedes mostrarle al examenador nada. Sin estar en el suelo. Sin estar en el suelo. ¿Por qué? Porque significa que ahí hay un problema. Y puede ser que hay una fuga. Entonces, cuando eso se queda en el suelo. Si la presión no estaba en el suelo. Y volví, se cayó de nuevo. Entonces, hay un problema. Entonces, no podemos salir. Porque ahí hay un problema. Tú le crees que es la fuga de aire. Entonces, si hay dos fuga en los frenos. Hay un problema. No podemos ir con el autobús. Entonces, no podemos ir con el autobús. Entonces, eso viene de eso. Que los frenos aquí, hacen de mucha y mucha importancia. Entonces, cuando él te hace bien el tanking. Ahí se hizo. Entonces, él te la dice. Fully charged. Cuando le dijimos de 40하신 franc 있기. Entonces ahí, agarramos y apagamos los files. Ya es cuando él te dice, free charge. El Air� pressure a 120psi es a oss. ráVAVAVA. Es importante porque veo que muchos estudiantes cometen error, los nervios, Alejandro, cometen muchos errores por los nervios, se dejan presionar de los nervios, entonces seguramente en ese tema, como el doctor está ahí esperando, están nerviosos, entonces subieron la presión de aire y ahí mismo comienzan a hacer los frenos con la guada prendida, entonces no se puede hacer los frenos con la guada prendida, ¿por qué? Porque siempre el aire está echando aire, y si ustedes le presionan aquí, va a bajar la aguja, pues después va a subir, entonces ustedes no se van a dar cuenta si perdió, si está perdiendo o no, porque el compresor está bombeando aire todo el tiempo, entonces ahora comenzamos ahí, start a shift, entonces abrimos el switch nuevamente, los relojes que terminan, deseo su chequeo de frenificación, entonces ahí, cuando la aguja se para, usted verifica que su presión está bien, entonces ahora comenzamos, entonces importante que debe tener en cuenta es que cuando vamos a hacer los frenos, tener un reloj o tener teléfono, siempre debemos usar un medidor de tiempo para poder hacer los frenos. Voy a usar mi teléfono, para poder tomar el tiempo para el freno de freno de freno de freno de freno de freno de freno, voy a usar mi teléfono de freno 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 de ahora, vamos a hacer ahora es importante que ustedes segan siempre digan lo que va a hacer I do the early 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 test ok vamos a ver el check de los frenos y que como el siguiente comenzó ahora ahora bien que veamos siempre el reloj y veamos también el medidor tenemos que ver el medidor el suplidor de aire porque debemos ver que la aguja se movió dos rayitas y se quedó fija que la aguja no se está moviendo eso es lo que hay que saber que no hay presionario el freno está presionado por un minuto y se quedó ahí no puede moverse la mano una sola vez se movió y se quedó ahí fija entonces eso que le dices a ti es que tú tienes un minuto que no hay liqueo si usted va a ir a tener un minuto si usted va a tener un minuto suelte el freno cuando usted suelta el freno que usted va a decirle ya no puede que sea con el freno pegado ahí y eso ya va a decir no soltó su freno y ya porque usted tiene parking brake puesto ahí ahora usted deja el freno nada más es cuando usted tiene ya tiene que quitar el parking brake para que la aguja no pueda estar sin freno entonces pero está seguro con calcio en este caso usted le dice suelta el freno pasó el minuto ok liberó el freno y ahí le dice air gauge supply lost 3 pounds en 1 minuto no leak no leak o sea air gauge supply air brake supply lost 3 pounds en 1 minuto no leak o sea pedió 3 libras no yo le entendí ok si me lo repite en español me lo pongo un poco no usted lo aprendió porque el que está escuchando el video no lo aprendió porque la gente que está haciendo el video para la gente que no habla en español no habla en inglés no habla en inglés ok ok está bien disculpe que seguimos entonces ahora o sea ahora te lo va a decir ahora now inspector we are going to check all gauges uh transmission temperatures no no olvides de la descripción de los gauges y todo eso estamos haciendo los cuando usted está haciendo los frenos concéntrese en los frenos acuérdese que estamos eso es un error el Navy Alert te pueden traccionar en esa parte ok si usted está haciendo los frenos no puede mencionar otra cosa que no sean los frenos entonces vamos a trabajar los frenos son cinco pasos que tiene que hacer de los cuales va a ser primero tres pasos después de esos tres pasos entonces es que vamos a hacer más cosas en lo que se llena los tanques de aire para poder continuar con los últimos dos entonces es importante que los nervios la separación no nos afecten en este caso ok entonces debemos entender que si estamos haciendo los frenos no podemos mencionar otra cosa que no sean los frenos exacto entonces ya hicimos early test ahora que vamos a hacer vamos a probar el sistema de defensa que tiene la guagua que es sistema de alarma el sistema de alarma la alarma que significa eso low air 185 test que significa eso que vamos a probar que si estamos corriendo la carretera salimos bien ahora salimos corriendo simulemos que estamos corriendo corriendo y que pasa que hubo una fuga de aire hubo una fuga de aire puede ser que se haya roto una manguera un brake chamber cualquier cosa puede pasar y hubo una baja presión de aire ahora que vamos a demostrarle al examinador que si estamos corriendo si nos pasa cualquier problema emergencia la alarma va a estar funcionando entonces que significa eso que si la alarma esta funcionando baja presión de aire se va a caer el huiguan y la alarma debe sonar cuando llega a una velocidad a una medida especifica de 60 libras ok entonces como hacemos eso si el tanque esta lleno y estamos simulando corriendo que hay una fuga de aire vamos a bompear el freno hasta que la alarma suene por eso le decimos now let me do it the low air 185 test vamos a simular ahora lo que se llama el baja presión de aire que la alarma esta funcionando low air 185 test o le puede decir nada mas si hay que poner corto now let me do it the warning device test the warning device test ok ok pero se oye un momento que dice low air warning device test y que hacemos aqui vamos a bompear el freno hasta que la alarma suene van a pasar cosas en este momento cuando esta bompeando el freno pero no se va no tiene que seguir bompeando hasta que escuche la alarma hasta que escuche la alarma así que siempre especificando lo que va a hacer now let me do the warning device test entonces acarge siempre su guia que pasa en este caso el wind was abajo y el aeropuerto el alarmes van a sound porque el presser van a 60 PSI exacto entonces nada mas tenemos que decir lo que pasó que pasó que pasó se lo puede funcionar alarmar el alarma y el aeropuerto asi- asi- asi asi- asi tam entonces no tenemos que grabarnos sino los estamos viendo el wind was down alarmar asi- 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 asi entonces vamos a continuar ahora con que si el alarma sonó no por ejemplo Pero el chofer, por razón X, no escuchó o no puso atención a esa parte y siguió corriendo normal. Tenemos que simular ahora que el sistema de defensa de los frenos está funcionando. ¿Cómo se llama el sistema de defensa de los frenos? Se llama Spring Break. Se define que es un freno de emergencia que cuando llega a la baja presión de aire, se tiene que disparar obligatoriamente. Entonces, tenemos que demostrar que eso está funcionando tan bien. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Vamos ahora, entramos primeramente, presionamos el freno, siempre especificamos lo que vamos a hacer. Now let me do the Spring Break. Entonces, presionamos el freno y entramos para adentro el Spring Break y lo pompeamos hasta que salga solo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el Spring Break? El Sprint salió. El Spring Break. Entonces, ¿qué decimos? El Spring Break is working. El Spring Break is working. ¿Cuándo? Llegó 40-20 PSI. O sea, se supone que los frenos se deben activar cuando llega de 40 a 20 libras. O sea, 20 PSI. Entonces, está funcionando porque el Spring Break is working. El Spring Break is working 40-20 PSI. Entonces, entre el freno ahora de nuevo. No se puede quedar porque ya no tiene, ya no hay. Entonces, usted no le hizo caso el alarme. Ahora tú te quedo toqueando aquí en el DC, te quedo toqueando todo. Entonces, ¿ahora qué tiene que hacer? Resolver ese problema. Ahora bien, ¿cómo le hicimos el paso ahora? Vamos a decirle al examinador. Ok, now let me do it. The air pressure being up. Now let me do it. The air pressure being up. Entonces, esto. Entonces, empezamos a prenderme el agua. Y ahí, entonces, agarramos. Y, no, ya se me deja tranquila ahí. Ese proceso dura de tres, de dos minutos. Entonces, mira, tanto que le damos al examinador. Let me continue the inspection inside. Porque vamos a ganar el tiempo. Porque eso se llene solo. Y ese tiempo aprovechamos. Dándole toda la información al instructor. De la inspección que vamos a hacer. Entonces, aquí vamos a hacer ahora. Lo que es la inspección por dentro. Now let me do the inspection inside. Entonces, ahí continúa y se va. Y va haciéndolo hacer ahora uno por uno. Sea and Burst Secure. Sea and Burst Secure. authenticicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicic abro la puerta de emergencia la sierra y que te hizo ahí entonces dice emergency door open and close alarm is working door secure entonces hacemos lo mismo con toda la ventana que tiene el letrero de emergencia no tiene que abrir, aquí nada mas que decir emergency exit windows secure y hacemos lo mismo con la ventana, con la puerta porque con la puerta la abrimos y la ventana no la abrimos porque usted esta probando que la alarma de la puerta esta funcionando como la puerta, la ventana no tiene alarma podemos verificar que están aseguradas ok, entonces seguimos aquí con la emergency door open and close 7 queú y hacemos también con las resonanitarias que sigue 1ºººººººººººººººººº de continuo ahí con lo que es ehh 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 es importante que le contesten a la infeccion se concentre llevar las cosas en orden de no hacerlo un ching aquí un poquito aquí un poquito allá y que según se va acordando no llévese un orden para que no se quede pieza porque si el examinador 17 en uno le faltan piezas entonces sabes que le faltó porque si usted ya comenzó a cortar por área no le puede faltar otra cosa que no sea esa área entiende entonces ahí te va a decir comenzamos por el driver compartment siempre para probar las cosas debemos nada más decir que están trabajando apropiadamente y como sabemos que están trabajando apropiadamente? prendiendo verdad? usted viendo que funcionó que prendió que funcionó porque usted no puede decir está funcionando sin haber tocarla o sea tiene que demostrarle a ella que está funcionando y como lo hacemos la prendemos vemos que funcionó la apagamos de una vez entonces le decimos ya los heating los heating entonces después de dar los heating ve que ahí está el abanico funcionando dice heating and working heating and working y apaga y bueno los dos thrusters allá arriba los thrusters and working los thrusters and work it's working and working y escoges las luces de abajo cuando se mueve son dos line ve la para arriba dos line dos line and working and working la apaga las dos dos line dos line oh yes dos line dos line y apaga y va al abanico ahora fun and it's working El que le puede decir con son dos fans, dice, let's and ride, it's working, ok, entonces en esta casa le dice ahí, ya cambiamos con los fans, entonces ahora coge su guía, coge el guía, y dice ahí el guía, y entonces con el guía, hagan así, y dice, steering wheel, steering wheel, have 10 inches, 10 inches, no play, no play, no more than 10 inches, no play, no more than 10 inches, no play, ok, y toca la bocina, ¿Qué más tiene ese guía ahí? Pues vamos a contar todo lo que tiene aquí, esta gente, estamos también ahí, a ver, por ejemplo, la quita, esta franja tiene 5 funciones, agosto de las 5 funciones Wipers, left and right, working, working, no missing power, working property, working property, left single light, working, right single light, working, Pastel light, played andistir, ¿marking? I've been working, working, working with personnes, agosto de las radiaciones, es un segundo para dentro, pongo del agua, pongo del agua, pongo del agua al suelo y nube, Wipe water, windshield water, windshield water, working with working, working, Entonces ella dice, ya tengo otra planificación ¿Qué sigue ahí? Sigue ahora con la Hacer Light Hacer Light working Hacer Light working y la apaga Y para terminar con la luz Entonces coge el botón de abajo Que dice ahí El botón tiene tres luces ahí Head Light, Client Light Y Dashboard Light Entonces, tiene tres luces ahí Ahí le digo, ok Head Light work, Dashboard Light work And Clear Light work Ya, ya la apaga ahí, ¿verdad? Ya, apaga ahí Pero ya que apoye la luz ahí ¿Qué se muera? Ahora vamos con los que son los... Los MIRROR Todos los que tienen que quitarles Por ejemplo, vamos a hacer los quitarles Y dice, ahí ya tenemos el MIRROR And Comper MIRROR Comper MIRROR I adjusted for me No miss, no crack, no miss a MIRROR No crack No crack No crack No crack No crack Ok, entonces, eso mismo hacemos con el derecho Right MIRROR I adjusted for me And then, it's clear No crack Start working properly Ok Entonces ya Y el MIRROR 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 Bracken, a MIRROR MIRROR M思de secure No miss a MIRROR No crash, clean and working properly, lift and right, I'll go to me. La caída no se la ve nada más, así lo dice todo ahí. Entonces, los de afuera se llaman cross-mirror. Los de afuera se llaman cross-over-mirror. Entonces te dicen cross-over-mirror. Braque, monte, secure, no missing parts, working properly. Es de aquí a dentro. Y allá afuera también lo va a decir también. Tienes que decirlo, porque tú estás diciendo de aquí a afuera, de aquí a dentro, se ve bien. Tienes que estar bien. Tienes que estar bien. Entonces, cross-mirror, parp, clear, no crack, monte secure, no missing parts, working properly. Entonces, te decimos ahora, wind shear, security monte, no crack, clean, working properly. Inspection and registration. Inspection and registration. Inspection and registration, sticker. Out to day. Out to day. Ok, working properly. Ok. Entonces, que mítas nos faltan? Estudio en mirror. Estudio en mirror. Estudio en mirror. Estudio en mirror. Work clean, no crack, mountain property. Ok. Entonces, ya que acostamos los kilos. Entonces, ahora vamos para los galles. Porque estamos dando chance a que la presión suba. Entonces, ya ahí te vas a ir trabajando tranquilo. Porque no podemos irse a esperarnos. Ahí caer a los galles. Para ir haciendo el trabajo. Dándoles chance que la presión vaya subiendo. Y vamos haciendo todo en orden. Para que no nos falte nada. Para que no. Entonces, ahí nos vamos a los galles. Los galles tienen todo. Tienen su nombre. Tienen su nombre. Tienen un número que está marcando. Y trabajan apropiadamente. Entonces, debemos decirle ahí. Comenzamos de izquierda a derecho. De arriba para abajo. Vamos haciendo así. Páquete. Y comenzamos de izquierda. Dice Transmission. Transmission. 150. 150. Si quieres, mencionamos la medición que tiene ahí. Cucado. Dice Pan en el. Es el 5 de grado. Entonces dice ahí. 150 degree. Degree. Transmission 150 degree. Working-working property. Working property. Ok? Entonces, seguimos con los otros. AMPS. Como se está moviendo siempre. Y está no tiene una medida fija ahí. 12-14. Working property. Entonces, lo dejamos, lo dejamos, lo llamamos Working property. Working property. Ok. Y seguimos arriba. Water temperature. 170. Working property. Oil pressure, 20-40, working properly. RPM, zero. No, RPM, five. RPM, five, working properly. MPH, zero MPH, working properly. Fuel, half the tank, working properly. Volt, 14-15, working properly. Air brake tank, one. Air supply. Air supply, 120 PSI, working properly. Es lo mismo. Quiero decir, primer, secundario. Air supply, engage supply, 120 PSI. Entonces, ahí subimos el rear wire. Siempre combinamos esto con el... Ok, cuando tenemos aquí, podemos... Siempre acostumbrarse a combinarlo. Eso es como decir, Batman y Robin. Sí. Entonces, ahí tenemos que tener siempre esto, combinado, que son dos... Puede ser... 120, working properly. Entonces, cuando terminamos aquí, bullpen vamos a sacar. Entonces llegamos... Para el parque y brake, securimonte, walking property. dominating... Geerbox, geerbox, securimonte. Iniciante, walking property. Iniciante, walking property. Entonces ahí caemos para abajo y decimos, pedal break, topele. Pedal break, no sticky. Walking property. Haga lo mismo con el gas. Pedal gas, no sticky. Así, brun, brun. Tiene que mostrar siempre que lo que está diciendo es que funciona. Pedal gas, no sticky. Serving area is clear. Serving area is clear. Entonces ya te acabo con todo de tu actividad. Entonces ya, usted acabo ahí ya con todo eso. Y dijo, mencionó ya todas las partes que tiene aquí. Ahora bien. Cuando te vienes a esa parte de aquí, que es otro kilo cinturón. Y usted agarra y empieza a hablar. Vamos a hablar ahora de los equipos de emergencia. Entonces dijimos, emergency equipment. Entonces hacemos aquí los emergency equipment. Los más importantes son, Far extinguisher is of day. Si quiere agregar algo que está bonito, puede decir, Far extinguisher is of day. Securing mountain. No missing part. And walking property. The triangle box. One box. One box. With three triangles reflectors. Reflectors inside. Ok. Y ahora para allá vamos a los fuse. Fuse. Fuse space. Es en play. Es en play. Ok. First air key. First air key. Es en play. Ok. Ahora vamos a darle. Decision on the bus. Entonces ahora que vejamos. Decision on the bus. Decision. Hacemos las tres de la bus. High on the bus. Ten. Ten feet. Length or long in the bus. Forty feet. Forty feet. Weight. 29,000 pounds. Entonces ahora que decimos. The bus have seven emergency doors. Seven emergency exits. Two emergency doors. Four emergency windows. And one latch. O sea. Aquí decimos las decisiones. Cuando estamos en la decisión del bus. Ok. Entonces. Ya usted acabó aquí. Hay dos cosas importantes también. Que usted tiene que tener en cuenta. Ahora vienen los partidos de los frenos. Pero que pasa. Usted puede también mencionar. Dos. Este. Que no. Necesariamente. El señor le va a decir. No. Háganlo ahora. No. Tú tienes que saber. Que va a ser dos puntos. Dos. Tienes que importante. Que es. Red Rock Crossing. Y. Como rico es un niño. Si. Pues. Esos son los puntos. Tienes que saberlo. Que. Si. Si. Entonces. Yo siempre le menciono. Aquí. En esta parte. Para que no se lo olvide. Que entonces. Él tiene que entrar y recordárselo. Es Red Rock Closing. ¿Cómo hacemos Red Rock Closing? Entonces. ¿Cómo lo hacemos en Red Rock Closing? Simulamos que estamos manejando. Él te va a decir. Simúlame ahí. Que estamos Red Rock Closing. ¿Cómo lo hacemos? Me paro. Llego a 15. I stop. 15. 50 feet. I open the window. And I open the door. I listen. No train cabin. I pass. Háganlo de nuevo. Pero con Jacko. De verdad. Porque te faltó algo. Ok. A ver. Que te faltó. I start 15. To 20. To 50 feet. I check the area. Clear. I open the window. Te está faltando algo. Paso. He aspira. imágenes delцо. Si. Black Closing. manos. Imágenes de la translation. No, no. No, no. Que se mueve a resiabla. Cuesta. We open a nervous heap. Okay. I open the driver's window. Open the driver's door. Listen. Lee, digan así, por en común tren Fue la luz cuando estén parados, la luz para que sepa que Gustave está parado Ahora bien Cómo hacemos mi página de un niño, Simón? Simón debe caer con un niño ahora I stopped the bus, 15 feet 10 feet for the job 2.000 veces 1,000 veces 6,000 veces Sir, ya está Yo en los bar介os 10 veces Yo en los bar介os Y en los bar介os Por la puerta под su luz Si, no, no lo vamos a ir ¿Está bien? Sí Yo en los bar介os Yo en los bar介os 10 veces Desde el bar介os Como el bar介os Y en los bar介os Tengo metros Un bar介os Abrí la puerta Agámoslo de nuevo, hagámoslo de nuevo, se me ha dado muchas cosas aquí Ok I stuck the bus, feet 10 feet from the kid I put the hazard light I open the door And I'll tell the kid to me Acuérdense que tenemos que hacerlo con más precaución, porque estamos estalliendo niños Eh madre Continua Ok, entonces, si para esto es el niño I put the bus 10 feet from the kid Nos tenemos que poner en O'House Line Master Flight Line Ok No lo ponemos, nada más lo mencionamos Para que no pare el tráfico Master Flight Line Neustro and parking brake Si no tenemos que asegurar la cobu No podemos abrir la puerta sin chance para asegurar el bus Pero si nos ponemos Neustro, parking brake, el bus esta parado Abrimos la puerta Y ahí se va a abrir, se va a abrir el bus Entonces el bus está asegurado que no va a pasar nada Entonces, ya ahí le decimos Keep coming Seat down Seat down Y put a seat bird Porque va a tener un ayudante Entonces, ya a niños está asegurado Entonces, ya ahí Nos tienes que tener que viajar Lo es importante tener que entender Que para recoger niños Los luces Los Master Flight Lights Neustro and parking brake Para asegurar la puerta Entonces, vamos abrir la puerta A ver las dos y Sí Ok I stopped the bus about 10 feet from the kit I put the hustle light, master light, parking secure, parking neutral And open the door And then I told the kid to come in Okay, come on, sit down Sit down I put the sit down Okay I stopped the bus 10 feet from the kit I put the hustle light I put the master light I secure the brake, I put the brakes on I put the bus in neutral I open the door So it could be connected Okay So, come in and sit down Sit down, put the seatbelt on Okay So, when we finish that part, we just finished what we were talking about Now, the most important part of all this is complete the brakes So, we can't say, let's go back and do the brakes No, no So, let's do the brakes off, here we have to do the braking brake and the motion aquele brake Rare, ran by the wheel Never continue with the braking brake Leave me continue with the braking brake Cuando terminon, Ud. has been fixed bycles And 1-3 or 1, when we finish delta Yes, Lisa Let me continue with the Remember, when I do not hear the quote, peaking brake androle Silver brake, vamos a hacerlo mas adelante, pero tienes que saberlo, ok, porque la parte donde tu terminas con un parking brake y brake, ya la que empieza a la discusión del bus, entonces ya esto viene a ser parking brake, ya estos son conceptos generales que tienes que saber para que, para que, para que, para que, para que, entonces es importante que distingues eso, si tu lo mencionas, esto va a decir, no me lo diga ahora, no te confundes después, ah no, no me lo vas a decir, no, esto va a decir, no me lo diga ahora, lo vamos a hacer mas adelante, porque tienes que skip, you know, hacer lo que tu vas a hacer, entonces es simplemente que tu entiendas la falda, de que, entonces tu ves, entonces ahora vamos a hacer parking brake, entonces parking brake, que se va a hacer, porque, let me now, let me do the parking brake, let me do the parking brake, le presionamos el freno, no hay pie izquierdo, se ve el estrés, y podemos, podemos un cambio, simulamos el estado de marejar, entonces ahora suelta ahí, y vamos a hacerle dos veces, no se movió, entonces, con el parking brake working, bus no mueve, ok, entonces ahí se hacemos ahora, entonces ahora, let me do the semi brake, let me do the semi brake, now let me do the semi brake, let me do the semi brake, let me do the semi brake, y ahora agarra, y pone aquí el freno, y esto para dentro, y ahora ponlo en drive, y muévalo ahí, y muévalo ahí, a 5 millas por hora, no tiene que ir a 5 millas por hora, damos una buchilla, y separo ya, y lo frena, y lo frena, y que, ahora ponemos tu parking brake de nuevo, que usted se pide, cada vez que tiene presión de freno, la presión de aire baja, entonces cuando la presión de aire está bajada, usted dice, now let me, el pressure be up, now let me, put the pressure up, entonces cuando la presión suba, ya que terminó, usted dice, ready to go, to do the pressure outside, me espero que suba a 120, entonces cuando llega a 120, ya dice ahí, fully charged, ready to go, to do the pressure outside, entonces apague ya ahí, ready to go, to do the pressure outside, respuídese, que para hacer la impresión afuera, debemos siempre, apague su agua ahora, y dice, ready to go, to do the pressure outside, y, prende su hassle light, y los, clean light, and head light, es importante, de no ser los bebidas, prender la luz, y para salir afuera, porque tienen que verificar que la luz está funcionando, ok, ahora bien, apague su, y que salga afuera, abre su puente, y ahí le va a decir aquí también, aquí le va a decir,